ABC 3340 presenta las noticias Demoler o no demoler, esta es la inquietud en la que se encuentra el Consejo de Educación de la ciudad de Birmingham. Después de que en una reunión se votó 5 a 4 a favor de cambiar el orden de demolición de la escuela secundaria Parker, esta fue la primera escuela para negros de la ciudad, construida en 1927. En el año 2003 la Junta de Educación gastó un millón de dólares en reconstruir la escuela y posteriormente en el año 2007 se decidió destruirla. Los miembros del Consejo no saben por qué se gastó tanto dinero para luego decidir derrumbar la vieja escuela. El presidente del Consejo Educativo, Phyllis Wine, dijo que no pueden ir en contra de una decisión sin la aprobación del superintendente de educación. A solamente unas semanas para la fecha límite que fuera escogida para la demolición de la escuela, el Consejo de Educación todavía se encuentra enfrentando el dilema de demoler o no demoler el edificio de casi 100 años de edad. Soldado de Alabama asesinado en Afganistán, el Departamento de Defensa dijo que un soldado nacido en Alabama fue asesinado en acción en Afganistán el pasado sábado. El soldado es identificado como Sargento Michael W. Horsey, asesinado al tercer batallón del primer grupo de fuerzas especiales. El ejército dijo que Horsey fue asesinado en un tiroteo con insurgentes en la provincia de Uruzgan, de Afganistán. El soldado se graduó de Clay Chalkville High School en el año 2001, poco antes de unirse al ejército y entrar en la formación básica. Al conocer la noticia, los estudiantes de la escuela pasaron por una mezcla de tristeza por la muerte del soldado y de orgullo por su servicio militar. Horsey tenía 27 años cuando fue asesinado. El joven militar se destacó durante su carrera como un brillante estudiante y recibió algunas medallas de honor por su desempeño dentro de las Fuerzas Armadas. Y estas fueron las noticias para Hola Latino TV, con el auspicio de McDonald's, Coca-Cola, Alabama Power, AL.com y ABC 3340. También pueden sintonizarlas en holalatinoradio.com. Dicen que no importa tanto a dónde vamos, sino con quién vamos. Y es cierto. Pero lo mejor de todo es que cuando esa persona nos respalda en todo momento, también podemos llegar a donde de verdad queremos llegar. Soy su agente de State Farm, Vivian Mora. Venga a visitarnos en Hoover, Lorna Road 3253, para saber cómo puede ahorrar en sus seguros. Llame al 822-5023. Here are the books you could read before an incandescent bulb burns out. And here are the books you could read before a compact fluorescent bulb burns out. Most of the hype about compact fluorescent bulbs is true. Best of all, switching to these bulbs is a way to save money that requires almost no sacrifice on your part. So, the tip for the day, never underestimate the impact of a compact. Save energy, save money at alabamapower.com slash tips.